En el cementerio central de Santo Domingo fueron sepultados Oscar y Katy, la pareja santo-domingueña secuestrada y asesinada en territorio colombiano. Sus familiares aseguran continuarán exigiendo justicia. Tres rosas rojas puso Sammy en la bóveda número 51, momentos antes de que su madre, Katy Velasco, fuera sepultada allí. Es una niña inocente que queda sin su madre, pero lo que más tiene es familia y seguiremos ayudando a la niña. El funeral de la joven madre se dio al mediodía de este domingo en el cementerio central de la ciudad, hasta donde llegó escoltada por policías. La banda tocaba marchas luctuosas y sus seres queridos la cargaron en hombros. ¿Por qué no mataron a un animal? Le quitaron la vida a una niña tan inocente. ¿Qué culpa tenía ella de conflictos? Su pareja y compañero de infortunio, Oscar Villasís, recibió las mismas honras fúnebres. Quería hacer una fiesta si mi hermano regresaba vivo, pero lamentablemente regresó muerto y eso es lo que nos tocó ahora. Dos horas más tarde, fue sepultado en una bóveda distante de la de Katy. No hubiéramos querido que vayan juntos, como al final terminaron sus días, pero la familia decidió que sea por separado y nosotros lo que hemos hecho es apoyarle. Quienes acompañaron a la pareja a sus últimas moradas no pudieron contener las lágrimas, mientras pedían que sus muertes no queden en la impunidad. Me duele porque yo nací aquí, soy de Santo Domingo, y nos vamos a levantar y apoyemos a la familia. Nosotros seguiremos luchando hasta que todo esto se esclarezca. En Quito, en unión a la familia, los periodistas seguiremos ahí. Finalmente, globos blancos fueron elevados al cielo como señal de paz y con un mensaje para Oscar y Katy, que vivirán en el recuerdo no solo de su familia, sino de un país que esperan no tener que pasar por otra tragedia similar. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira.